Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Modern Warfare, bienvenidos a la comprobación y uso de este accesorio llamado la escopeta acople en las famas, ya sabéis chavales, un accesorio que se ha dado de por si muy viral en Call of Duty Modern Warfare, que por supuestísimo cuando veáis este vídeo quizás, lo más seguro es que quizás, lo hayan nerfeado ya, porque se han dado cuenta los chicos de Activision, los chicos de Infinity War, que son los que manejan este juego, pues se han dado cuenta de que este arma es, bueno, este accesorio mejor dicho, es una auténtica chetada, aquí os voy a dejar un vídeo, espero que lo disfrutéis, que lo hacéis, un like se agradece muchísimo, suscríbete si no estás suscrito y nada, dentro vídeo, varias sobre este accesorio, coño me ha asustado capullo, va a saltar, lo vete por aquí, uuuy que casi me cargo los dos, y bueno estamos jugando este accesorio chicos que lo van a nerfear ya de ya, vale, va a ser una auténtica, madre mía que brutalidad, lo van a nerfear dentro de mismo ya, así que bueno, pues hay que, me has asustado tú otra vez, pesado, va a tu polla, lo malo de esto, donde hay gente tío, estoy escuchando gente pero no se, guau tío, ahí en mi izquierda macho, mi derecha perdón, dislexico modón, wow, lol, pensaba que me iba a cargar los dos, lo que manda es asistencia, menos a ese, guau, que lástima tío, sordo, tío es que tiene una puta distancia esta mierda, que te mueres, que te mueres, que te mueres, jajajajaja, vamos a hacer una cosa, se puede recargar la, la, las balas con esto, uff, se pueden tener ocho, que coño tío, y esta gente, no se ha metido en nota este, tienes ahí, bueno, venganza, impacto, y otra más, a vosotros jugadores, que no te imaginas, pero cuantas gente hay aquí, hola, me cago en la madre que me he parido tío, aquí arriba hay uno, atrás uno, toma, ah, que te vas a subir más, que te ibas a subir más, pues nada, te la llevas, crack, te la llevas bien puesta, voy a tirar el guau, un momentito, aquí creo que tengo gente, no tengo a nadie, dos, cuantos, vale, dejadme tranquilo, GG, will player, bien jugado, bueno, vamos a probarlo aquí un poquito, bueno, aquí no va a nadie, no, así, pues mira, aquí veo el primero, otro más, otro, porque más, pues nada, se limpia, se limpia, y punto, ay, que lástima tío, que dices, vale, vale, uff, no preguntéis cómo, no preguntéis cómo, no preguntéis cómo, ostia, que me susto coño, pues otro día, pues otro día, pues otro día, vale, buena, debería haber subido esa, pero bueno, no sube, que te mueres crack, que te mueres tú también, y se muere mucha gente, jajaja, me he cargado también a ese, hay otro más por ahí, que lástima tío, que me mata puñeta, vamos ala, este es mi sitio, ahí, uff, madre mía, hay uno vivo ahí, uff, uff, vale, se apunta, así, sí, uff, no, corre, uff, uff, que lástima tío, si disparas así, sí tienes presión, la verdad, si disparas desde la cadera, tienes bastante, bastante presión, sinceramente, queda un segundo, termina partida, chicos, 35 bajas, madre de mi vida, madre de mi vida, chavales, un asesorio, el cual van a quitar dentro de poco, bueno, no lo van a quitar, lo van a nerfear, porque es normal que lo nerfeen, porque esto es normal, esto es una auténtica locura, si eres muy bueno con las escopetas, esto se te da muy bien, por supuestísimo, y nada chicos, espero que os haya gustado un like, se agradece muchísimo, nos vemos en el próximo video, y suscríbete, si no te has suscrito, chao.